...Bingo Nieto, escolta del presidente de la República de Perú. ¡Os despide! Buenas noches, Olinda. En estos momentos, el presidente de la República de Portugal es acompañado por el presidente Ollanta Humala hasta las escalinatas del acceso a la Casa de Gobierno para despedirlo, ya que ha concluido esta visita oficial que desde las 5 de la tarde han tenido ambos mandatarios en la Casa de Gobierno, primero con una reunión privada en el Salón Embajadores, donde han tocado diferentes temas de interés bilateral, para luego arribar a la suscripción de tres importantes acuerdos de cooperación en materias de educación, salud y transferencias tecnológicas. En estos momentos, el mandatario Ollanta Humala observa desde las escalinatas del acceso a la Casa de Gobierno el recorrido que hace el presidente Aníbal Cavaco Silva acompañado por el jefe de la Casa Militar mientras le rinden los honores de despedida a cargo de la escolta del presidente de la República Regimiento de Infantería, Mariscal Domingo Nieto. Es importante señalar que el mandatario Ollanta Humala ha garantizado la estabilidad jurídica para las inversiones que se puedan generar desde Portugal, así como ha dicho también durante la declaración conjunta que se desarrolló en el Salón Dorado que el Perú puede ser la plataforma de oportunidades para las inversiones de Portugal, así como también para... Bueno, le hacen unas consultas al vuelo al presidente, ha dicho que la prensa debe tener paciencia sobre la reunión que sostendrá en breves instantes ya con los presidentes del UNASUR. Con esta información, Ollanta, nosotros retornamos a Estudios Centrales.